Con rotundo éxito se inició la campaña de limpieza Techo Limpio que promueve el Comité de Defensa Civil con el apoyo de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chocope, la Junta de Usuarios del Valle de Chicama y la Comisión de Regantes de Magdalena, Cao y Yalpa, por los diferentes asentamientos humanos, urbanizaciones y accesos principales de la ciudad de Chocope. Desde las primeras horas de la mañana, con tres cargadores frontales, cuatro bolquetes y un grupo de 30 obreros municipales, recogieron un aproximado de 568 toneladas de basura acantonado en los techos y escombros existentes en diferentes arterias de la ciudad que representan un riesgo frente a las lluvias que ya se vienen registrando en la provincia de Chocope. Los vecinos felicitaron esta acción y ayudaron a sacar desde primeras horas de la mañana esteras, bolsas, costales, colchones y una serie de materiales inservibles de sus viviendas. Las zonas beneficiadas con esta limpieza de techos fueron los asentamientos humanos de Susana Iguchi, Campodón y Coniño, 28 de Julio, Terraplén, Urbanización del Ferrocarril y el Cercado de Chocope y los accesos de entrada y salida de la Panamericana Norte. Se informó que se lograron cumplir los objetivos en un 85% en limpieza de la ciudad de Chocope y se anunció que esta campaña de limpieza proseguirá extendiéndose a los diferentes anexos de la jurisdicción, cumpliendo el plan de trabajo aprobado por la Plataforma del Comité de Defensa Civil en Prevención ante la Avenida de Lluvias por el Fenómeno del Niño. El día domingo se realizó con éxito total la campaña que es eliminación de desmontes, techo limpio por esto del fenómeno del Niño, que todo está proyectado para que a partir de diciembre y verano de 2016 se intensifique. En este caso nosotros previniendo, tomando acciones preventivas, es que hemos decidido en la municipalidad hacer limpieza en unión con los vecinos de Chocope. Los mismos vecinos han apoyado esta labor, tal como constan en los videos, las filmaciones, la fotografía que se ha tomado, y todos hemos apuntado hacia un objetivo, lo cual es descomatar, limpiar las zonas donde han estado acumulados los desechos, los techos de los vecinos, los mismos vecinos han ayudado a evacuar la basura y todos hemos terminado con éxito total, erradicando 568 toneladas de desechos, de desmontes, de basura, ¿no? De esta manera que estamos alcanzando uno de los objetivos que teníamos para prevenir lo que es el fenómeno del Niño. ¿Y luego qué prosigue? ¿Se piensa seguir esas campañas en otros anexos? Sí, tenemos proyectado seguir en otros anexos a fin de contar con todos los sectores, darles el apoyo y hacer las acciones preventivas de lo que es el Sistema Nacional de Defensa Civil que nosotros al menos tenemos en cuenta para que los vecinos no sean afectados, no sean damnificados de suceder el fenómeno del Niño. ¿Qué instituciones han colaborado para cumplir esta meta como era la limpieza de techos? En este caso hemos tenido la participación de las juntas de usuarios, hemos tenido la participación de algunas empresas que nos han colaborado con sus unidades, hemos tenido participación de la misma municipalidad, de los trabajadores de la municipalidad que han apoyado en un día para toda la población de Chocó, que los mismos trabajadores han estado ayudando, han estado apoyando a fin de poder evacuar todos estos desechos, la basura, de los cuales pues se ha dado un éxito total, nosotros hemos cumplido con nuestras metas que teníamos planificadas. Nosotros hemos formado dos plataformas de trabajo para el tema de defensa civil, una que está compuesta por autoridades representativas del distrito, profesores, directores de instituciones, salud, minsa, gobernador, autoridades y empresas privadas que forman una plataforma muy importante y a la vez tenemos la segunda plataforma que está conformada por funcionarios. Tenemos reuniones permanentes para poder ir viendo qué podemos hacer por la prevención de este fenómeno del niño que se está presentando este año y el próximo y dentro de ello hemos programado una limpieza de techos para poder evitar que estos techos puedan de alguna manera ceder ante las lluvias y el peso pueda de repente causar alguna desgracia. Se ha empezado el día de ayer con mucho éxito, también hemos hecho la limpieza de los vías que muchas veces han estado con personas que dejan sus desmontes y hoy día por la mañana hemos tenido que culminar eliminando todavía algunas cosas que han dejado a los vecinos, por supuesto autorizados por la municipalidad para poder erradicar y limpiar los techos de la vecindad de todos los pobladores de Chocopla. Las instituciones que han apoyado son algunos empresarios chocopanos con sus bolquetes, unidades totalmente gratis, el cual yo los felicito y me abono a ellos porque así como ellos también muchas veces nos piden el apoyo con los servicios, ellos también en el momento que tiene que ponerse el hombro por nuestra comunidad se han puesto, la comisión de regantes que también está presente gracias a su presidente Jorge Luis Alba Moya que siempre está presente apoyando este tipo de eventos y algunas otras empresas privadas que han aportado también con el apoyo de maquinaria para lograr esta erradicación muy importante de toneladas de materiales que se han encontrado tanto en los techos como también en las vías principales de nuestra comunidad. Eso ha sido un primer trabajo, luego vendremos con otros que estamos programando a través de las brigadas de trabajo que se están formando tanto en Chocopla como también en los centros poblados de Los Molinos, Sintuco, La Constancia, Mogollope, Farías, Cariaga, que estamos permanentemente asistiendo a ellos para poder lograr la conformación de esta brigada de trabajo y poder llegar a ellos. No estamos bien económicamente porque venimos cancelando algunas deudas todavía porque venimos de un recorte presupuestal y porque el gobierno tampoco nos está dando las partidas que normalmente ha dado durante los años anteriores. Así que esperamos que el próximo año que ya se están programando de repente los aportes vengan. Pero este año estamos trabajando con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, con dedicación. Lo que pasa es que todavía no tenemos con el recurso necesario para poder llegar de una mejor manera y fluidez. Por eso, la recomendación es a los vecinos coordinar con su municipalidad. ¿Para qué? Para que cuando hay este tipo de acciones, nosotros podamos ver la forma cómo erradicar apoyándonos mutuamente para que Chocopla no se presente suyo, que no se presente... Si bien es cierto, con tierra, con calles bien asfaltadas, pero con que estén despejadas y limpias. Entendemos que muchos se están construyendo. Eso también para mí y para todos nosotros el consejo en pleno es un gusto, porque a la vez eso significa que está mejorando la comunidad, está mejorando sus viviendas, pero también sin perjudicar a los vecinos, digamos, malogrando el libre acceso de las calles. Ese es mi consejo, ¿no? Pedirles que por favor no sigan con este tipo de acciones y si lo piensan hacer, coordinar con su municipalidad para poder programar una limpieza a tiempo y no generar muchos multículos en las calles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!